FAMILIA SEMINARIO ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a su cápsula Más Cerca de Ti. Te presento los 10 propósitos espirituales para este año 2018. Caray, ¿y tú? ¿Vengo a presentar los propósitos, mi amigo? Sean bienvenidos. El número uno, acércate a Dios. Estar más cerca de Dios significa, por lo tanto, vivir en Él, estar con Él. No podemos tener este 2018 si no estamos cerca de Dios. Número dos, confía en Dios. Confía en Dios. Tener la confianza en Dios significa que podemos nosotros abandonarnos en sus manos. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y creerle a Dios significa la confianza. Significa que nosotros nos abandonemos en Él. No puedes vivir este año si no es confiando en Dios. Número tres, no a las críticas, por favor. El que critica también mata el corazón. No critiques, amigo, y serás grande en el cielo. Ante la crítica, cabe mencionar de que es muy destructiva, de que sin duda podemos dañar el corazón de cada uno de nosotros. Pero nuestra arma, que es la boca, que puede construir o puede destruir, debemos de nosotros moderarla y también educarla desde la palabra de Dios. Que de nuestra boca nos salga palabra desedificante. Número cuatro, sé solidario. Apoya a tu hermano. Claro, sin duda ser solidario. No podemos nosotros decir no. Siempre tenemos que tenderle la mano al otro. Siempre tenemos nosotros que ayudarle al otro a crecer. Siempre tenemos que tenderle la mano a aquel que nos necesita. Si tú, en tu comunidad, no eres solidario, es porque no te has encontrado con Dios. Por favor, téndele la mano a tu hermano que está junto a ti. Número cinco, limpia tu corazón. Mantente limpio. Tiene toda la razón. Limpiar el corazón significa que nos abandonemos en la fe en Jesucristo que sana nuestras heridas. No podemos nosotros vivir este año en pecado. Abandónate en sus manos. Deja que te convierta. Repite en tu corazón día a día. Conviérteme, Señor, que me convertiré. Por favor, atiende a las súplicas del Maestro que te invita y te llama a quererle y amarle. Ámale con limpieza de corazón. Porque dichosos los limpios de corazón que verán a Dios. Número seis, dale tiempo a tu familia. El mejor regalo que podemos dar nosotros es sin duda el tiempo. Es por ello, cuando tú das tiempo a tu familia, estás entregando tu persona a ellos. No hay una persona más valiosa en este mundo que no es tu familia. Regálale el tiempo. Regálale tu vida a tu familia. A ellos que han dado todo para que tú tengas tu vida fundada en valores, fundada en tradición, fundada en fe. Tu familia es valiosa. Número siete, disfruta. Disfruta la vida al máximo. Sé feliz. Claro. Dios te ha dado la vida. Dios te ha entregado este maravilloso don que es el entregarte a los demás, que es el disfrutar con los demás, dando tu vida para los demás. Disfruta al máximo. Cada momento, cada instante, vive tu vida como si fuera el último de tu vida. Y número ocho, mantente en estado de gracia. La gracia se adquiere cuando tú tienes un corazón humilde. Mantén tu vida en este año teniendo gracia en tu corazón. Mantén tu estado de gracia. Y si en algún momento llegas a pecar, ve con un sacerdote con el que más confianza le tengas de tu comunidad y confiesa ante Dios tus culpas para que puedas vivir en estado de gracia. Número nueve, mantén estados de silencio. Sin duda el silencio es una de las mejores herramientas para encontrarse con Dios. Tú no vas a poder encontrarte ni escuchar la voz de Dios si no tienes espacios de meditación, si no tienes espacios contigo mismo, si no tienes espacios con la naturaleza. El silencio es valioso y solo te lo puedes dar tú mismo. Así que busca ante todo esos silencios que te podrán ayudar a encontrarte con el Maestro que es Jesucristo. Número diez, tú eres portador de Dios. Sin duda la presencia de Dios que tienes en tu vida, que te hace portador y testigo de la presencia de Jesucristo que da vida a los demás, es sin duda el mejor regalo de ser cristianos y de ser bautizados. Tú tienes la presencia de Dios en tu vida, ayúdanos a transmitirla a los demás. Además, evangeliza con ella y actúa, mira, ve, toca, experimenta, ayuda a que experimenten los demás la presencia de Dios. Sé portador de la presencia de Dios y que cuando tú hables, cuando tú veas, cuando tú toques, cuando tú bendigas, lo hagas en nombre de Dios. Por último, te invito a que este 2018 vivas en plenitud con la gracia del Señor. Vivas animado porque tu fe está fundada en Dios. No dejes de confiar en Él, que Él te ha dado la vida.